Animatrix En lo que se espera es que no hay un medio de 15 contra B166EF Dese no está fuerte Yo no te sentí Entré en razón, tú deberías hacer lo mismo Venійсь Retirado Aquí voy. Sí. ¡Suéltame! ¡No voy a ir! ¡No hay trágase ahí! ¡Solo son niños! Ustame! ¡Para la tierra, amo! ¡Me nervioso, seguramente! ¡Porque la tarea es muyためudenente!